Muy buenas a todos, estamos con Lee porque el último día dije vamos a ir a hablar con Lee sobre el disco y nos fuimos a la zona de investigación pero a Lee no hablamos con él, así que hablemos con Lee Buenos días albañil, siento... santo cielo, que disco de datos, o unidad de datos o lo que sea ¿Sabes lo que es esto? La era de la corrupción, es extremadamente peligroso Oh La corrupción fue creada por el mismo mismo oscuro, pero no estoy tratando de te asustar, pero es la realidad de tu negocio de construcción Todas las tecnologías peligrosas están espaldas alrededor del mundo esperando que se despegue, y en el caso del centro de investigación Vale, entonces... Sí, sí, es cierto, la iglesia te recompensa por tus esfuerzos Tenemos en nuestra posición una gran cantidad de tecnología verde, aprendiendo a través de los años Oh, espera un minuto, lo sé, mira, la iglesia no es contra... Vale, vamos, a ver, a ver, recapitulemos El colega este dice que los discos pueden traer tecnología antigua Porque si no lo sabéis, esto es un mundo post apocalíptico, ¿vale? Es decir, antiguamente se destruyó la civilización, vete tú a saber por qué Y hay muchas cosas enterradas como reliquias que son los cedes estos que supuestamente pueden contener como cosas súper peligrosas y que pueden destruir el mundo Y este dice que la iglesia nos da regalos o cosas decentes a cambio de ellos Sobre todo las semillas espaciales, dicen que tienen tecnología ecológica Podemos compartir contigo lo que tenemos a medida que traigas más discos Sabes cómo plantar cultivos, ¿verdad? Sí Me quedaré ese disco y te daré algunas semillas para que empieces Cuando descubras más discos, traemoslo y te descubras más semillas Vale, o sea, que este me quita el disco y a su vez me da semillas A lo cual nos interesará o por un lado dárselos allí y por otro lado no ¿Qué pasa, chavales? Venga, yo saludo rápidamente a todos Venga, eso es Alex, jajaja, qué gracioso, tío, no sé qué me has contado ¿Qué pasa, Ruso, colega? Sigue siendo igual de feo que siempre Nada, tranquilo, eso es ¿Qué pasa, Mars? No, Ruso, no acapares la conversación Quiero hablar con Mars ¿Qué pasa, Mars? Una paliza te digo Venga, fin, veo a un tío con bigote y le digo ¿Qué pasa? No me interesas nada Pero hay que dar un punto de habilidad Y aquí ponen sus dichosas cosas de la tienda ecológica, ¿no? Torre de invigración Esto me interesará en un futuro Pero claro Semilla de árbol de nitra Semilla de albaricoque Temporadas Otoño Hay temporadas también Me he fijado yo en ese aspecto de las temporadas Claro, tú te vas al calendario Se supone que es rollo primavera ahora ¿O qué? Estamos en enero, hace frío en enero ¿Cómo va la movida esta? ¿Puedo pasar el calendario o sea? Que de pintos hay, ¿no? Son los mismos pero cada distinto mes, ¿no? El día 12 y 13 y luego los otros varían A ver, espera A ver si hago así y así Volvemos al principio, ¿no? Vale, estamos en primavera Si lo pone aquí, que lo pone aquí Primavera Verano, otoño e invierno O sea, un mes por temporada, ¿no? Vale, perfecto Perfecto, no pasa nada La vida está ganada Vale, vámonos a casa porque tenemos que hacer cosas de casa Vale, ya que hemos hablado con Stan Lee O Lee a seca para los amigos Vale, vamos a ver porque ya tengo todo preparado Ya cogí los lingotes Preparé las pastillas de afilador Aquí he dejado haciendo más ladrillos Como eso tarda una vida y media, ¿sabes? Pues aquí he dejado haciéndose Bueno, recordemos que esto nos requiere Dos piezas viejas, tres barras de cobre Y dos piezas de afilar Que ya he hecho todo ello, ¿vale? Entonces... Colocamos... Vale Las piezas Ok Y las de afilar Que... Esto lo vamos a cambiar por los lingotes ahora Esto lo quitamos Ponemos el cinco Y colocamos la pieza ¡Ojo! ¡Lo tenemos! Vamos a ponerlo aquí al lado Hombre, la verdad es que aquí al lado de este Ya que son grandes las dos ¡Ay! Lo tenemos ¿Y esto que nos deja fabricar? ¡Ole, ole y ole! Hojas de cobre Y necesito barras de cobre Y tubos A ver, a ver, a ver Recopilemos Tubería de bronce Tubería de cobre Tubería de cobre Polea Rodamiento Cable de cobre Cable de acero Dardos venerosos What? Cables de aluminio Y balas No podremos disparar y todo Vale, el caso es que ahora necesitamos Tuberías de cobre Porque tenemos una misión Para hacer movidas de estas Pero es que a su vez también Necesitamos Vamos a necesitar mazo cobre ¿Por qué necesito mucho cobre? Fácil y sencillo para toda la familia Porque... El aserradero Necesito dos de cobre Que es lo que me permite para hacer Y serrar los troncos tronchos Que eso me permitirá avanzar mucho más Vale, a su vez hoy quiero enseñaros una cosita Y a su vez quiero comprobarla Y es que el vecino de al lado A ver si lo encuentro A ver, el vecinito de aquí al cual le podemos robar las gallinas Que luego desaparecen y vuelven al redil Anda, mira a la viejicilla como le da de comer Bueno, pues el caso es que por aquí Hay una tienda que te permite comprar animales pequeños Un rollo bebé, ¿sabes? Porque aquí nada Este es el buzón A ver, a ver, a ver Aquí tampoco Vámonos al vecino de al lado Este tiene vacas, caballos Este tiene ovejas No me las puedo llevar, ¿no? A ver, uno de estos Vamos a mirar el mapa Vamos a mirar si es aquí Porque es el rancho de Sophie O uno de los dos me vendía las cosas Así que no me engañéis Vamos a coger caquitas ¡Nada! ¡Ya vengo yo a recogernos! ¡Pero por qué coges la caca y la elevas como si... Bueno, semilla de trigo De la caca, eso no me lo esperaba yo Menudo movimiento inesperado ¡Hala! Ahí, estornudando la vida misma Vamos a ver, por aquí Súbete al tejado Ojo, ¿nos colamos a la casa? Ojo, 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 ojo ¿Cuántos ojos? No lo sé, contadlo vosotros He visto un cofre de gratis Un cofre de gratis ¡Oh, me gusta! El rollo te abro... Te abro de una patada porque yo lo valgo Vale, vamos a ver... No... A ver, entramos en el rancho de Sophie Rancho de Sophie, ¿tú qué me vendes? ¡Uh! Tienda de la granja Vale, la tiene dentro de casa ¿Tú qué vendes? Aparte de... ¡Uh! Cuatro de oro por un gusano ¡Venga! ¡Venga! Esta es que te lo compro ahora Quizá más adelante Jardinera pequeña Aprenda a fabricar jardinera pequeña ¡Ya ha aprendido! Me lo ha dicho tu sobrina Y me ha dicho que le cuente el secreto ¡Ja! Venga Ok Vale Pues esta es Frutas, verduras, hortalizas, diversas y cosas así Vale, ok Lo tendré en mente para que se me olvide en 5 minutos Así soy yo Y ahora vamos a la casa de al lado ¿Qué pasa Sophie? ¿Todo bien? Voy aquí a la casa del colega No, que me alejo, que me alejo, que es para el otro lado Allí, allí, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo tengo, lo tengo Aquí, 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 aquí El colega Mc Donald No, no, acabo de llegar, lo que pasa es que es la primera vez que te veo, ¿sabes? Porque cada vez que he venido no estabas, tío Estarías echándote la siesta o algo de eso O vete tú a saber qué El caso es que este me vende Movidas Dice Dice Chicken and bread in the cob Sí, se puede cuidar Exacto Uff, esto cosa es pasto ahí Se puede crear en el gran herbaro, necesito construir las casas para estos bichos Ok, pero bueno, que sepáis que cuando lo compre, aquí vendré a comprarlas Así Vale, y necesitaré comprarlos, claro, para luego poder tenerlos Bueno, visto esto, vamos a poner un mueble que conseguí donde estuvimos cavando Vamos por acá Entramos dentro, que nos vamos a poner un sofá Así somos nosotros Poniendo los sofás Mira Cambia esto por esto Mira que sofá loco A juego con la casa Vamos a sentarnos en nuestro sofá rosa Atercio pelado Remendado Con cara de osito de niña buena El cojín está un poco hecho polvo Pero bueno, el caso es que nos da Ojo, y si ahora miro aquí nos pone todo lo que nos da, ¿no? Claro, 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 mira Nos da más 7 de energía El taburete nos da más 2 La mesa nos da más 7 Y la licencia nos da más 20 Nada, energía 37.50 Pues así vamos, a tope Ok, vale, 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 vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Porque ya tengo básicamente Ah, pescar, pescar Pescar, lo de pescar, pescar iba a ser bueno Ya acababa con todo esto No, 2 de 10 Pues está Y necesitamos hacer Claro, con más bronce Pero claro, barra de bronce 3 de 2 Uff, necesita piedra de poder para... A ver, piedras de poder tengo Bueno, metemos aquí las piedras de poder Que conseguimos cavando Y aquí, ¿cuántos puedo fabricar entonces? Uno nada más Bueno Por algo hay que empezar Pues ya está Tengo... Tengo uno, mi gozo en un pozo Vale, la granja arbolada Vale, la granja arbolada ¿Y aquí qué ocurre la granja arbolada? Porque el de Sophie está ahí A ver, granja arbolada Tengo algo de la granja arbolada Necesito 3 de esas hojas, a ver Ah, la granja arbolada es lo de los tablones Vale, pues necesito comprar tablones Pero, ¿cuánto dinero tengo? 39 Vale, pues vamos a hacer algo para vender Vamos a hacer unos paules, por ejemplo Fabricamos el máximo Nos quedamos sin madera, pero así somos Vale, ¿qué más puedo fabricar? Eh... estas piedras de afilar se venden menos Pero, oye... No, 30 no Pero hacemos 10 Vale, y ahí lo tenemos ¿Qué más puedo hacer? Talisman Necesito madera Esto me hace de venta 8 Esto nada Y espadas, nada Vale, pues vamos a ir con esto que tenemos Vamos a venderlo Y vamos a comprar, de momento, la madera que necesitamos Incluso si no son muy caros, compraría los discos A ver Vamos a ver quién nos lo puede vender los discos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿tú qué tienes aquí? A ver, ¿tú qué tienes aquí? Ajá Y 6 son 66 Venga, me parece bien Vale, eh... Y esto... Los 10 son 40 Perfecto Si tengo más, no, no tengo más, de momento Oye, ¿esto se vende? A uno, nada No me interesa Y las piezas viejas, no me interesa venderlas Y esto... Dos por uno, nada Vale, vamos a ver Ahora mismo tengo 145 Vale, tengo 145 ¿Quién me podrá vender? Porque este no vende la madera A ver aquí, las herramientas Vale, esta es la madera Pero eso... ¿Es la madera o los tablones de madera? Cuidado ahí, eh Diferencia Un elemento básico para fabricar cosas Se tiene de árboles y arbustos De tal la superherramienta Madera Pero madera como tal tengo yo Yo quiero los tablones Vamos a echar un vistazo por aquí Y este era el de la ropa, ¿verdad? La ropa sin más Ok Vale, 145 Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Había encargos Del gremio del cuerpo civil este Ahí, vamos a ir para allá Que está... Subiendo por aquí Eso es Cogemos los atajos Subimos por aquí Vamos para arriba Ah, se nota que tengo más energía, eh Estoy bastante más rato corriendo Vale, Civil Corps Vamos para adentro Que esta gente también tenía encargos Y ahora a su vez voy a ir también Al gremio de comerciantes A ver si tienen más encargos para mí Hola Mi altablón Explorar las ruinas Colección de objetos ¡Holo! Pieles, huesos, moco, púas Veneno, carne de langosta En moco tengo alguno Son cuarenta Vale, vale O sea que esto... Treinta huesos Se necesita treinta Duración dos días Duración dos Me da trescientos Esto de duración Vale, son encargos Vale, 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 vale Vale, entiendo que Por ejemplo Por ejemplo Los huesos de animal Me piden treinta Y me dan dos días Entonces, con dos días Me dan trescientos Ahora Si yo Sumo los días Me dan menos pasta, claro Y si... No, más no O sea, menos no Pero más sí ¡Ole! ¡Ole! Objetos de colección Encargos archivados Cero de tres Vale, 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 vale Pieles desgastadas Necesito cincuenta O sea, esto lo que puedo hacer es Conseguir los materiales primero Luego venir aquí Y decirle... ¡Hala! ¡Mira lo que tengo! ¡Toma! Y lo conseguimos todo de una Nada, ¿eh? Que luego digáis que nos enseñe truquillos Ok, pues este es el gremio De los colegas Y arriba... Nada, no se puede abrir la puerta, ¿no? Debes hacerte colega de Remington Para entrar Ok A futuro, eso a futuro, ¿vale? Vale, vamos al gremio de comerciantes A ver qué encargos tienen Y si no, nos liamos a pescar Que lo teníamos pendiente Vale, ahora hasta que consiga poner la granja un poquito Lo que viene a ser la producción decente Y conseguir pasta ya solo Será un poquito más lento Luego ya será un poquito más rápido ¡Eh, colega! Me tengo que hacer colega tuve, ¿verdad? Venga, pues hablamos poquito a poco, ¿vale? Y no te voy a dar a pelear Porque tendrás nivel 200 millones y pico Y me darás sopa con ondas Pero bueno, es lo que hay Vale, sigamos Vamos al gremio Vamos, Pinky Un día te llevaré a casa, Pinky Vale, miau, miau A ver Entramos por aquí ¿Qué hora es? La 5 y 40 Vale, vale, vale Llegamos a tiempo Además, estamos entre semana Me parece que hoy es martes En dos días empieza el concurso de pesca A ver qué tenemos aquí A ver Necesito dos mesas de piedra Me parece perfecto Ojo Ojo, espera ¿Qué me ha puesto? No puedes aceptar más encargos No puedo aceptar más encargos Espera que no me... No me has entendido, ¿verdad? A ver Nos rendimos de este Porque no le piso hacer dos afiladores Entonces venimos aquí Y fácil y sencillo Vale, le conseguimos Dos mesas de piedra Y aquí me está diciendo que Tres collares de conchas De esto... Nada Seis tablas de madera dura Que aún no las puedo conseguir Y seis taburetes de piedra Vale, solo puedo hacer un encargo de un en uno, ¿no? Venga, pues vamos a por las dos mesas de piedra Vamos a hacerle las dos mesas de piedra Para que nos den pasta Vale, la idea es conseguir pasta Y no tengo... No he encontrado a nadie que me venda lo del cobre, ¿no? Me va a tocar reciclar lo de las piedrecitas Poquito a poco ir pillando ahí Pim pam, pim pam, de picar, de picar Vale, tenemos que hacer... Esto ya está... No, pero hay bastantes, hay cuatro de diez Vale, vamos a ver Bueno, si pongo aquí mesa los encargo directamente, ¿no? Bueno, la mesa de piedra Necesitaba dos, creo, ¿no? Vale, de hecho vamos a las misiones Dos mesas de piedra, perfecto Vale, pues vamos para allá O me gusta saltar la puerta que se abre sola Y eso es un cofre, ¿no? Lo que hay ahí arriba O es cosa mía Esto es un cofre, pero vamos La pregunta es... ¡Anda! ¡Vamos! ¡Oh, me gusta como abre el cofre, Dios mío! ¡Un talismán! ¡Ojo que lo puedo vender! Espera, ¿es de la misma protección? Defensa 5, defensa 5, venga Estas que te vendemos Así de gratis A ver, hay que ir por aquí... No, por arriba ¿Está por arriba? Estoy fijándome en el mapa de la interrogación ¡Ojo! ¿Quién es? ¡Hola, Mel! ¡Ah, no, May! ¡Qué grande eres, May! ¡Adiós! Isaac ¡A ver, Isaac! ¡Mírate una paliza! ¡Pero no pasa nada! Toma Tus mesitas Para que puedas jugar encima de la mesa Crack Vale, mejoramos la reputación Tenemos bastante más pasta Pero claro, si encontráramos aquí nos vende La parte de materiales sería la leche No hay ninguna tienda más, ¿no? No que sepamos Luego tenemos aquí el páramo colapso Las ruinas de la planta depuradora La iglesia de la luz Construcciones Tienda construcciones Intercambio de regalos Y la clínica Va a ser una lástima, ¿eh? Que no podamos encontrar A nadie que nos venda El cubre Venga, vámonos para casa Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a... Dicen que por la noche se pesca mejor, ¿no? Pues vamos Vamos a saludar al niño perdido este ¿Qué pasa, Jack? Estamos en primavera, sí Venga Vamos a coger... La caña de pescar la tengo, ¿no? El talimán no lo he vendido porque ya no había ni dios Vale, caña de pescar Un gusano... Vamos a coger más gusanos Hay 16 gusanos, ¿no? Vale... Y esto... A ver... Hay, todo entero Y este también Esto por aquí, aquí tengo dos huecos Vamos... Pues venga, este... Y... Y este... Venga, tira para allá Y este también... Vale, vamos... Vámonos a pescar Vámonos a donde hay peces Hay que buscar pececillos para pescar ¿Cómo sea lo de la pesca? Esto lo voy a coger porque aquí hay gusanos De vez en cuando ¿Qué ves? Solo decir que hay gusanos Y no me dan gusanos Así son ellos Vale, vamos a ver... Vamos a buscar una buena zona Vamos a buscar una buena zona ¿Qué niveles sois? Nivel 3 Espera, vas a pillar Venga, dame una caracola Me voy a dar una caracola Qué fuerte 3 Venga, carne y no me dan caracolas Y nivel 1 Cuasi, carne Venga, perfecto Vámonos allí Ahora que es de noche Y así cogemos eso que hay allí al fondo Que no tengo ni idea de qué es Allí hay peces, allí hay peces Vamos que lo tenemos todo ya aquí ¿Qué es esto? Uh, concha y arena Seguro que aquí se va a celebrar el concurso de pesca Así que vamos a hippiear para coger la mejor zona Ja, venimos de noche Vale, hay un embarcadero ahí Otro por aquí Welcome, bla 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 Y hay que lanzar la caña, ¿no? Me imagino Ponemos la caña A ver ¿Y ahora qué hago? ¡Ojo! Que he rodado hacia el agua Nada, tranquilo El chaval que no sabía nadar No, pues no me pone nada de pescar ¿Qué me tiene que poner? Algo en plan... Tira la caña y pesca A ver, allí hay peces ¿Me pondrá que podré pescar? Ahora sí Vale Cuando pique un pez Pulsa el botón izquierdo del ratón Para recoger el sedal De lo contrario El pez se escapará Vale, o sea Hay que pulsar, ¿no? No pone nada Este signo de exclamación Se mostrará cuando el pez muerda el anzuelo Pone que haga clic No que lo deje apretado ni nada de eso Puedes capturar el pez Reduciendo el marcador de distancia a cero ¿Vale? O sea, cuando lo acerqué El círculo rojo Representa la tensión del sedal Si llega a ser del tamaño de la burbuja El sedal se rompe y el pez se separa ¿Vale? O sea, que hay que jugar con el tiro y afloja Mueve el ratón o el stick Hacia izquierda y derecha Para controlar la caña de pescar Y mantener la burbuja del pez Cuando el ángulo sea demasiado grande Bueno, si es densa, si bla, bla, bla Pulsa el botón izquierdo del ratón Para recoger el sedal Vale, 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 vale A ver, va, vamos a pescar A ver Vale, trac Ah, vale, vale, vale Ok, lo tengo más o menos Vale, pues no ha sido tan difícil, vale Tengo que mover la burbuja hacia donde está el pez Y una vez que tenga la burbuja donde el pez Simplemente tiro Que veo que es el círculo rojo Se hace muy grande Pues dejo de pulsar y listo Tenemos dos pescados Bueno, no seré yo el mejor pescador del mundo del universo Cuidado, que no te me vas a escapar Nada, tranquilo Venga, dame al más grande Dame al más grande Bajamos un poquito Veamos Ahí lo tenemos ¿Ponía que varía 30 o era cosa mía? Que me saco una pasta pescando, eh Que es fácil, sencillo, rápido, para toda la familia Este se mueve mucho Mira, 30, salgón dorado Pero bueno, perdón ¿Cómo salgo de aquí? A ver, quiero salir de aquí No quiero pescar más, por dios Este es el último ya, eh Vale, listo, uff, perdón Vale, ¿cuántos he pescado y cuánto valen? He pescado 6 y se venden a 30 ¡Oh, loro! Ahora, necesito gusanos, claro Si no tengo gusanos, no puedo pescar Mira, así de espalda me parece a Luffy the Monkey ¿Eh? ¿Que no? Con el sombrero de paja Lo que pasa es que este lleva incorporado un buen focazo Bueno, pues ni tan mal la pesca, ¿no? No han dado mal la cosa Ahora vendo los pececillos y ya hemos triunfado del todo Bueno, 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 bueno Pues nada, y de vuelta me cojo un par de pedruskis Ahora nos vamos a ir a dormir Con gusos de pesca lo vamos a petar ¿Qué pasa, Lugua? Estos son 7 hermanos, ¿sabes? Flipas Eh, mira, tranquila, eh Venga, hasta luego Oye, un piedra, papel o tijera, venga, va Vale, pues nada Pues no, tranquilo, lo que tú quieras Vale, vamos a recoger esto Lo vamos a dejar aquí Necesito uno más Bueno, lo vamos a dejar aquí si no tengo espacio ya Veamos, de baúl Eso para ver todos los baúles, ¿no? Ajá Vale Si no es un baúl es el otro, pero aquí voy guardando las cosas Ok Y los gusanillos ya no me caben, ¿no? Madre mía Madre mía Necesito millones y millones de baúles Vale, a esto le quedan 6 horas Es decir, lo que tarda en dormir, básicamente De hecho, nos vamos a ir a dormir Necesito... Es que necesito madera, tío Necesito conseguir la madera grande y gorda Pero bueno, vale Veremos a ver Día 10 Mes 1 Del año 1 Estamos en primavera Nos despertamos con un buen amanecer Salimos afuera Quiero hacer una jardinera y... Necesito la madera Nadie me la vende, a lo cual no sé qué hacer Que se te ha olvidado Que vas corriendo en el lugar Vale, yo no sé si cortando... Estas piedras que estén aquí siempre Así de gratis Me parecen muy guay Pero que muy, muy, muy guay Vale, vamos a cortar... Un árbol así un poco grandecito Que me lo permita cortar Por ejemplo este Vale, a ver si me da madera Madera y sabio No, 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 no Necesito un... Un troncazo de madera A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Vamos un poquito de exploración Este fuerte de quién es? Que no se puede pasar por ningún lado Un par de patadas aquí ¿Han ido manzanas? Sí señor, manzanas Yo le pego patas al árbol hasta que me diga pasta, eh? Que yo soy muy... Que derribamos el árbol, loco Mira, es que le meto la pierna hasta el fuego, mira Se la meto hasta adentro ¡Ah! Venga, vamos Portia Three Farm Uh, granja de portia, de árboles Ojo, también eres una nueva... ¿Eres nueva en la ciudad? No, jaltónico, soy nuevo porque soy un tío Me llamo Adit Muy bien, Adit Amo la vida de Portia Es muy tranquilo y relajante Pero si acabas de llegar, te vas a amar Por dios santo Vale, a ver, Adit Examinas La granja arbolada está en mantenimiento Vuelve más tarde ¡Ajá! Quiero madera tocha No es por nada A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos aquí, la granja arbolada Vale, está en mantenimiento porque necesitas que te la repare, ¿no? Porque era una enorme misión, ¿eh? Arreglado la valla Pero claro, necesito los tablones de madera Y esto no lo ha pedido... D'agua Pero claro, es que los tablones de madera Quiero comprarlos, pero no sé dónde Encargos del academia Fabricante de muebles Necesito tres de hojalata Vale, o sea, esto está en obras Bueno, vamos a ver si consigo un poquito más... Ay, 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 que no llego Necesito un poquito más de bronce Esa es buena Ya se me imaginaba que no, esta tampoco Vale, a ver, piedras pequeñas Estas, estas Esa que la tiro, esta que la cojo Y esa que me llevo ¡Vamos! Me da mármol Ahí, ahí Darme bronce Darme bronce O cobre, más bien Tuyo bronce Cobre, cobre, darme cobre A ver si no sé ni lo que necesito Joder, ¿qué hay escondido? Abrir... ¡Un cofre! ¡Holo! Nada, tranquilo Moneditas de oro para el nene ¿Por qué? Por descubrir el cofre Así soy yo Otro cofre ¡Nada! El mundo de los cofres es mío Trozo de manzana seca Sí, eso es, la buena ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a ver Esto es un cementerio Vamos a ver que hay al final el cementerio Hay que explorar un poco la ciudad Si no, no sabemos lo que hay Mira, no sabía que estaba el tío de los árboles ahí Hasta que manda la misión Pero podría haber vistolo un poquito antes Y hubiésemos trufado Vale, esto es... Las ruedas abandonadas Nivel 2 Pero ahora mismo no quiero gastar pasta en eso Vale, ¿cuánta pasta tenemos? 419 Me parece que con 400 podría ampliar la granja Lo que no sé es... Ya no me acuerdo que me pedían Para poder construir, por ejemplo, unos pollitos, ¿no? El pozo de los deseos no hay nada Esta puerta no se abre Y ahí parece que no me puede colar Y esto... Collapse... Westerland Westerland Venga, pues nada Bajamos por abajo Vale, teníamos el barbero Pero es que las tiendas que hay ya las controlo La panadería Hombre, Mars ¿Por qué estás en azul? Good to see you Mickey, me alegro de verte Tengo un problema, verás Últimamente la gente ha estado comprando muchos paraguas Y ahora me estoy quedando sin existencias Voy a intentar fabricar algunos Pero necesito materiales ¿Qué tipo de materiales? Nada extraordinario Solo unas cuas de los edificios de mar Que están en la costa de la ciudad ¿Tienes que puedes echarme una mano? ¡Claro que sí! ¿Cuánto necesitas? Fabrica... Cuchillas de cobre... Construye el puente Si, pero me pones cuánto Ponme cuántas necesitas, ¿no? Veinte ¿Y qué me da? Para construir paraguas Mejora reputación y doscientos de oro Vale, o sea que necesito veinte púas Hay que ir a patear las púas Pero no tengo que liarla como antes, ¿sabéis? Que cogí, la lié y dije Venga, me meto con los niveles veinticinco me parece que era, ¿sabes? Yo con mi nivel siete, que era entonces Le dices, agüita bendita Bueno, vamos a ver Tengo que ir al fondo, a la izquierda Que es donde estaban ¿Cómo voy de inventario? ¿Necesito vaciar? Sí Necesito vaciar Eso, o más bien construir uno de estos nuevos Y no tengo suficiente madera, me falta tres de madera Pero para que siempre tenemos un árbol aquí cerquita Vale, listo Ahora sí Vale, vamos a fabricar un baúl más Y lo vamos a poner aquí Se me queda corto ya la historia esta, ¿sabes? Vale, ponemos el seis Lo colocamos hasta aquí, ahí Abrimos, perfecto Entonces, a ver Nos vamos al baúl número uno Ahí, ahí, soltad, meter todo lo que podáis O por cierto, no he vendido los peces Ok, y el baúl número tres Ponemos esto, el lingote, la concha Esto, esto, esto Esto es para venderlo Esto es para la misión Esto es para venderlo Y esto lo pongo aquí para saber cuánta madera y piedra tengo Vale, ahora sí Lo vamos a ir Vamos a repartirles leña Nunca mejor dicho, cogemos leña A esos erizos, necesito 20 púas Así que les voy a dar un poquito para el pelo Vamos, esto para las orugas Una oruguita, esa es la buena Y esta es otra No vayas ahí levantando los brazos Como si estuviese haciendo a Enkidama o Goku ahí Recogiendo su energía Vamos Tres hierbas Muy bien Pero no quiero hierbas, quiero más cosas que hierbas Vale, si no me equivoco Por aquí al fondo tienen que estar todos los erizos Venga, vamos que llegamos Vamos a caminar recto Y nos los encontramos Le vamos a dar, pero vamos para el pelo Eso sí, vamos a controlar A ver Manco los paraguas de todos los lados, eh Nivel, bueno es un nivel más, pero puede pillar igualmente Tengo que intentar hacer una espada mejor, eh Vale Tengo que matar a 19 más o 18 más, en serio Nivel 8, pilla Vamos Vamos Nivel 9 Venga, vamos que podemos Este va a ser de gratis Ok, ok Contigo ya hablé, papá oso Este es el papá del colega que parece un oso Au, au, au Au, au, au Au, au, au Ya sé que te duele, tranquilo Parece una foca, tío Bueno, 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 vale En casos que tengo 19 púas Me fui a dormir Volví porque se me acabó la estamina De hecho Me puse a pescar aquí para relajarme un poco Mientras seguía pegando y pegando Mira que pedazo de pez hay colega Menudo pez Bueno, pues intentando pescar ahí conseguí Así a lo tonto Un anillo Un tubo Que lo dejé en casa Y poco más, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que me falta Uno, tío Me falta un erizo Quiero un erizo, ¿sabéis? He vuelto después de dormir un día De hecho, a ver Calendario Mañana es Nuestro concurso Pero es que, claro, a ver, o sea Vamos a ver Necesito un erizo más Solo uno Y completamos lo que viene a ser la misión No sé si me alejo y vuelvo Vamos a ver por arriba Es que me he quedado todo loco cuando De repente he dicho 19 Digo, ¡no me lo puedo creer! ¡Uno más, hombre! Un erizo por ahí perdido de la vida Que sus paraguitas le hayas llevado a un lugar mejor Más alto, lo que sea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Nivel 4! ¡Ya eres mío! ¡Vale! ¡Y así es como conseguimos el último erizillo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Nivel 4! ¡Ya eres mío! Como la receta para hacer un paraguas O un paraguas en sí No lo tengo muy claro ¡Vamos! El tiempo que me ha llevado Los erizos estos, eh La virgen macho ¡Vamos! ¿Dónde estás? Aquí Haciendo ejercicio ¡Muy bien! La plaza del ejercicio es este ¡Venga! ¡Tus ambrelas! ¡Ambrelas para ti! ¡Ambrelas para mí! ¿Qué me has dado? Aprendí Paraguas, ¿has aprendido la receta de paraguas? ¡Ya sabemos hacer un paraguas! ¡Qué emoción! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¿Y tú quién eras, Alice? Venga, tú buscas libros, ¿no? Muy bien, Alice Ahora sigue buscando libros ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Bueno, pues el rollo es que... ¡Qué hora de las cinco y media! A ver si consigo... Otro encarguito Y vamos a ir avanzando con nuestra granja Yo creo que ya puedo comprar el terreno de al lado Creo que eran cuatrocientos, si no recuerdo mal A ver... Cinco baúles de madera Doscientos treinta y dos, vale, este se podría hacer Necesito cinco carnes asadas No te lo puedo hacer todavía Dos mesas de piedra Ciento noventa, cuarenta, veintinueve Este me da más Cinco baúles de madera, vale Necesitamos bastante maderilla que no tenemos Y ya con esto lo vamos a dejar que se nos va esto de largo, ¿no? Vamos, cinco baúles Ni más ni menos Eh, quieto, ¿dónde vas? Vale, necesitamos madera, mucha madera Así que antes de que acabe el día Me voy a liar aquí a cortar como si no hubiese un mañana Tala y tala Una por ahí Piedra que no está mal Y nos vamos, espera Bueno, aquí arriba, aquí arriba hay bastantes árboles Venga, vamos a darle Una por aquí Venga, dale, 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 dale Dale Dale, dale, dale al árbol, hombre, dale al árbol Siete, un poquito más No quiero quedarme corto Aquí lo tenemos Vamos, que vamos a hacer esto en breves Ahí, subimos nivel Eso es bueno, eso es bueno, subir nivel siempre es bueno Dale a este también Y nos llevamos esto Y esto, con setenta Yo creo que con setenta Va bien la cosa Ahí, mira, setenta más lo que vamos a coger aquí Perfecto ¿Este quién es? Un pasajero ¿Pasajero de dónde? Nuevas en las ruinas peligrosas de Portia O sea, las cracks Suerte en las ruinas Y no te arruines Vale, vamos a ver Esto ya está a tope Esto ya está a tope Vamos a hacer tres baules ¿Tres, cinco? ¿Cuántos sean? Yo no encuentro Misiones Cinco baules Vale La jardinera Vale, vamos a hacer el baúl de madera Solo puedo tres Necesito más madera, loco Más madera Y yo pensaba que iba a tener ya a tope Con setenta Con setenta no hemos hecho nada mucho Vale Me parece que costaba 20 cada uno, ¿no? Ya tenemos para uno Terminamos de talar aquí Y con esto ya lo vamos a conseguir seguro Este más Este cogemos Este también A ver, atina a uno Tienes dos árboles, te pones en medio y no tiras a ninguno ¿No? Nada, esto que sea Vale Vale, suficiente Para hacer los dos que nos quedan Nos vamos aquí Fabricamos dos Tenemos los cinco Nos vamos Vale, vamos a entregar esto Porque me imagino que el gremio se puede entregar en cualquier momento O hay que ir a por el tío, ¿verdad? Hay que entregarlo al tío El tío está durmiendo la mona ahora mismo, seguro Está en la granja Vamos a ver si le pillamos Que es muy de noche Pero si le pillamos despierto sería un triunfo, ¿eh? Un poquito más Corre, 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 corre Me va a decir que su casa está cerrada, verás Como si lo viese Nah Nah Bueno, vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Venimos Le entregamos Lo que hay que entregarle Porque esto si no va a ir de madre Que nos dé la recompensa E intentamos ampliar un poquito la granja A ver Cómo va la cosa Espero que os haya gustado ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!